El Padre, Hijo y Espíritu Santo Se acercaron a Jesús algunos aduceos que niegan la resurrección y le dijeron Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando lo suscitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevieron a preguntarle nada. Que nuestra vida, como fue la vida de la siempre Virgen María, sea un cántico de resurrección y de vida. No somos seguidores de un Dios de muertos, sino de vivientes. Por eso, como auténticos testigos del resucitado, como lo fue primera que todos la Magdalena, de la mano de la Virgen, en este día sábado de este mes bendito, quisiéramos volver a contagiarnos de esa vida resucitada y resucitadora que nos haga componer nuevos Magnificats, reconociendo el paso de Dios por nuestra vida, y que nos haga testigos gozosos y serviciales, como fue la Virgen fiel, en medio de su pueblo, en el hoy de nuestra historia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la incocesión de la Santísima Virgen María, hoy en sábado, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.